Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, es bastante posible que la skin de Spiderman Tom Holland esté regresando esta temporada porque es de Marvel. Aunque también veo bastante posible el regreso de la skin de Tom Holland cuando salga a la tienda de Disney en la que volverán todas las skins de Marvel incluido obvio él.